Mi nombre es Jesús León Zapata, soy parte del equipo del CRIPS, del Consejo Regional Indígena y Popular de Ixpujil y bueno, estamos aquí en la cabecera municipal, precisamente de Calakmul. Voy a repetir la frase que decía la compañera Sara, honestamente estamos emocionados y además creo que se refleja muy bien el proceso que ha traído el CNI desde hace más de 20 años. Creo que se ve claramente la participación de los pueblos y sobre todo el interés y la lucha que se mantiene en el tiempo, porque no es fácil mantener una lucha en el tiempo como lo ha hecho el Congreso Nacional Indígena. Para nosotros es estar dentro de este proceso y ver claramente la lucha de los estados vecinos y la lucha también de nosotros aquí en Campeche, porque también estamos ahora sí que en franca confrontación con el megaproyecto Tren Maya, que ha sido uno de los espacios y momentos donde nosotros hemos participado de manera activa como organización, como pueblos, como comunidades. El reflejo de un proceso de los pueblos es lo que podemos ver y vernos nosotros dentro de ese movimiento no es para sentirse, o sea, realmente nos sentimos muy bien nosotros. Digamos, no es por orgullo ni por nada, sino porque es un deber como seres humanos de estar ahí dentro de ese movimiento. Creo que va a ser un... va a impactar. Si esta proyección se está haciendo en cada uno de los pueblos donde forma parte y no forma parte el Congreso Nacional Indígena, creo que va a ser un... se va a dar ese momento de conexión. Este... y sobre todo porque ahorita en el momento que estamos, en el momento coyuntural, este... pues está... estamos como en el entredicho, ¿no? O sea, este... ¿para dónde le damos? Muchas... muchas personas que no... todavía no tienen la conciencia abierta y no tienen esa... no han tomado esa decisión de ver el camino que tenemos que tomar. Este... creo que es un momento bueno para que esta proyección, esta película, pues al menos nos ayude a que perfilemos nuestro pensamiento, nuestras ideas. Pues hay proyecciones de otras ideas, otros pensamientos, pero creo que el que nos viene a traer ahorita este cinema, este... yo creo que va mucho con la cuestión de la formación, del pensamiento y el... pues el llamado a la colectividad, que es lo que se está perdiendo mucho en las comunidades, ya casi no... bueno, en muchos pueblos se está perdiendo esa parte, ¿no? Y esto pues yo creo que viene a reafirmar y a confirmar esa parte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!